Hola, yo soy Rodolfo, pastor de la Iglesia Amor Sin Límites en la Ciudad de Buenos Aires y autor de libro La Iglesia Relevante en las redes sociales. Bienvenido a nuestra última clase de esta semana de capacitación gratuita llamada Semana de la Iglesia Viral, donde yo estoy mostrándote cómo vos podés viralizar tu iglesia, o sea, tener muchos más seguidores, mucho más interacción, mucho más vistas a un nivel brutal y lo mejor de todo, sin gastar absolutamente ni siquiera un centavo para hacer anuncios pagados con tu iglesia en la web y por qué no también tener un crecimiento offline con tu iglesia, en el sentido de no solamente tener más vistas, más seguidores, más interacción, sino que personas terminan llegando a tu iglesia. Cuando vos sabés viralizar tu iglesia en la web, estas cosas terminan pasando, porque justamente personas que están en tu ciudad se enteran de tu ministerio y pasan a inscribirte, ¿ok? Bueno, ya vimos clases anteriores, clases 1 y 2, si no viste las clases 1 y 2, frena esta clase, dale pausa, hace clic acá arriba, en las fechas que ves acá arriba hay unos círculos con las clases 1 y 2, hace clic ahí para mirar primero la clase 1, después la clase 2, ¿por qué? Vimos, primera clase, ¿por qué viralizar ayuda el crecimiento de la iglesia? Yo mostré varias cosas que son súper importantes para que entiendas esta clase. La clase 2, cuatro razones por las cuales toda iglesia puede viralizar, más una explicación completa del ecosistema digital de Instagram, ¿ok? Y por último, esta clase acá, vamos a hablar un poco mejor. Yo voy a mostrarte una clase, voy a permitirte ver una clase que está adentro de la capacitación completa a la iglesia viral, pero la clase va a ser completa, es una clase sobre los 7 elementos para viralizar y también voy a dar varias informaciones sobre los 3 bonos que yo estoy dando del curso, la iglesia viral y hablar un poquito del curso por completo. Yo estoy, la verdad, bastante emocionado de ver tanta gente participando de esta semana, me alegra ver tantos pastores, tantas iglesias y ministerios representados. Yo creo que es tiempo de que la iglesia brille en la web, ¿no? Hay tanta cosa, brujería, tanto engaño, tanta cosa fea en la web y que Satanás utiliza y ¿por qué no la iglesia también ganará espacio en el entorno digital? Entonces, ahora te voy a dejar con esta clase 7 elementos que hacen que un video sea viral, un contenido sea viral en la web, porque yo sé que es una duda que muchos tienen, ¿no? Rodo, ¿qué debo pedir a mi audiencia? Que pongan me gusta, que me sigan, que guarden, que comenten, que envíen a alguien, ¿pido todo junto? No, por amor a Dios, no lo hagas, ¿no? Pero este video, esta clase que vas a ver, te vas a ayudar a entender en un orden jerárquico de importancia y prioridad, ¿qué es lo más importante para el algoritmo de Instagram? Y de vuelta a entender eso, te hace producir contenidos bastante más virales. Esta es una de las clases que más me gusta, porque vamos a hablar de 7 ingredientes para que tus videos viralicen, ¿ok? ¿Cuáles acciones uno puede hacer en las redes sociales, los usuarios hacen, que hacen con que mis videos puedan viralizar más? Yo voy y publico un Reels. Bueno, ¿qué es lo que mis seguidores hacen, los usuarios en la web hacen, que ayuda a que este video viralice, ¿me entiendes? Hay varias acciones. ¿Cuál acción que más viraliza? La gente puede poner me gusta, puede comentar, puede compartir, puede enviar a alguien. ¿Qué es lo que más viraliza? Yo te voy a decir las 7 acciones que hacen con que un video se haga viral y te voy a poner en el orden en que hace con que el video de prioridad, ¿no? En una jerarquía de importancia. Entonces, lo que más hace con que un video viralice es cuando alguien copia el enlace. Vos vas, subís un Reels. Tus usuarios empiezan a copiar el enlace y compartir. Ni siquiera compartir, solo de copiar por sí solo, la plataforma ya empieza a entregar más. ¿Por qué? Una cosa, pensa conmigo lo siguiente. Las plataformas, todas, ellas quieren que los usuarios pasen más tiempo ahí, ¿correcto? Y si vos, si tu video es una puerta de entrada a la plataforma, aún mejor, por ejemplo, una cosa es que un usuario esté navegando en Instagram, ya esté con el Instagram abierto, y se encuentre con tu video, ya sea de forma orgánica o pagada, y pase a seguirte o a, en fin, consumir tu contenido. El usuario ya está en la plataforma. Eso no es tan relevante como si alguien copia el enlace de tu Instagram, por ejemplo, del video de tu Reels, y comparte en un grupo de WhatsApp, y una persona que está ahí, por ejemplo, que no estaba en Instagram, pasa a entrar a Instagram a través de tu video. Eso complace muchísimo al tío Mark, ¿no? Mark Zuckerberg. A él le gusta, a TikTok le gusta, cualquier herramienta le va a gustar ver que usuarios que no estaban conectados, pasaron a ingresar a YouTube, pasaron a ingresar a TikTok, pasaron a ingresar a Instagram a través de tu video. Si eso empieza a suceder, tu video tiene un potencial de viralizar brutal, ¿ok? Porque tu video pasa a ser una puerta de entrada a la plataforma. Esta es la cosa que, de todas las acciones que tus usuarios pueden hacer, copiar tu enlace es lo que más viraliza. Por eso hay influencers que a veces dicen, Bueno, por favor, copiar el enlace de este video para enviar a alguien. Ni siquiera hace falta que envíes, pero que con tan solo copies, la plataforma ya entiende que este video es relevante y pasa a entregar a más personas, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. La segunda razón, la segunda acción que más hace con que un video viralice es descargar. Y ahí vas a decir, Pero Rodolfo, descargar no cuenta como una visualización. Sí, no cuenta como una visualización, pero divulga. Porque cuando una persona descarga un video, si vos descargas desde tu celular un Reels en Instagram, va a venir con el logo de Instagram. Si vos haces lo mismo en TikTok, va a venir con el logo de TikTok. ¿Por qué? ¿Por qué las plataformas incluyen ahí su logo? Porque esta persona después envía a un grupo de WhatsApp, envía a amigos, a familiares, y ahí está el logo. El logo básicamente es una forma de la plataforma decir, Mira, vení para acá para la plataforma para ver más videos copados como este. Entonces, también la plataforma ve que cuando un video empieza a tener descargas, es relevante, ¿ok? Ayuda a que, si bien no cuenta como una visualización, cuenta en el sentido de que vos informas a la plataforma, si la gente está descargando tu video, que tu contenido es relevante, y eso hace con que la plataforma pase a entregar a tus propios seguidores, e incluso a otras personas que no te siguen en las plataformas digitales, ¿ok? Entonces, descarga, cuenta un montón. Después, utilizar audio o modelos en alta, ¿no? Audios que están ya viralizando en otros videos. Vos podés utilizar estos audios en tus propios videos. Después vamos a hablar mejor cómo hacer eso. Pero eso también ayuda. Ahora, hay mucha gente que enseña a crecer con Instagram, y lo único que hacen es utilizar audios en alta. Audios que en otros videos ya viralizaron, y vos vas a utilizar en tus videos. Y sí, por supuesto, vas a tener más alcance con eso, pero solo con eso no vas a viralizar. Solo con eso no vas a tener un crecimiento saludable con tu iglesia en la web, ¿ok? Entonces, pero sí, vos podés utilizar audios y modelos que están en alta. Después, cuarta acción que más viraliza, cuando la gente comparte tu video por direct message, ¿no? Por inbox, por mensaje privado, o cuando la gente comparte en su propio stories. Porque la gente está prestando su audiencia a vos, ¿no? La audiencia de ellos a tu video. Entonces, eso también hace con que más gente vea, más gente comparta, y se arma una pelota de nieve que no se termina, y, en fin, hace con que tu video explote y llegue a mucho más personas, ¿no? Yo recuerdo el primer video que yo viralicé, llegó a casi 3 millones de personas. Y fue una locura, porque todo el tiempo estaban los stories de estas personas que compartían ahí en los stories. Y yo incluso enviaba mensajes agradeciendo a las personas por inbox, porque eso también hace con que la plataforma pase a entregar aún más. Son otras estrategias que yo enseño en la comunidad online, en la iglesia relevante, en las redes sociales. Pero eso hizo que se viralizara de una forma brutal. Y en menos de dos semanas agarré un perfil de un curso que tengo que se llama Curso a Hombres Libres, que yo enseño a hombres cristianos, ayudo a hombres cristianos a salir de la pornografía. Este perfil arrancó con, tenía 25, 30 seguidores, 35 seguidores creo que tenía cuando viralizó este video. Y en menos de dos semanas llegó a casi 7.600 seguidores. Sin gastar ni siquiera un centavo, con un solo Rils. Entonces, es algo que ayuda a que tu iglesia no solo tenga más seguidores, más vistas, sea más famosa, por así decir, sino que gente termine llegando a la iglesia, ¿no? Porque al crecer hay gente que está buscando iglesia, en fin. Y puede llegar a más personas. En fin, entonces compartir, cuando la gente comparte tu video en los stories y a través de direct message, también es algo que ayuda a que viralice. Cuando la gente guarda, y esta es la quinta acción, cuando la gente pone guardar tu video, ¿no? Para que se quede guardado ahí. Cuando la gente toque el guardar, eso comunica a la plataforma que tu video es relevante. Y con el paso del tiempo, vos, si mucha gente empieza a poner guardar, vos pasas a aparecer en la lupita. ¿Viste? En la aba de explorar, ¿no? Y ahí apareces a las personas que no te siguen. Entonces, empezas a tener nuevos seguidores. Si mucha gente pone guardar tu video, pasas a la tab de explorar, y ahí ganas bastante más seguidores, porque la gente empieza a seguir de abajo también. Mostras, la propia plataforma entiende que tu contenido es relevante, relevante, no irrelevante, y pasa a mostrar a los seguidores, digamos, para que más gente pase a seguir. Sexta acción, comentarios. Mientras más personas comenten, más vistas va a tener tu video, porque la plataforma de igual manera entiende que es un contenido relevante, y de forma orgánica pasa a entregar a más personas, no solo a tus seguidores, sino a personas que no te siguen. Y por último, iba a decir, y no menos importante, pero sí es menos importante, pero suma, por supuesto, es una métrica más que Instagram y otras plataformas toman para considerar si el video es bueno o malo, que son los me gusta, likes. ¿Cuántos likes la gente puso? ¿Cuántos me gusta pusieron? Pero el orden de prioridad es eso, cuando la gente copia el link, eso es lo más importante, después descarga, después audios en alta, cuando la gente comparte por stories o por direct message, cuando la gente guarda comentarios y por último, likes. Uf, fue todo, ¿no? Ya vamos a aprender mejor cómo poder mover estas métricas a favor nuestro, de la iglesia y de los videos que haces. Pero el orden de prioridad es ese. Mira, ahora yo te voy a mostrar la plataforma, cómo es el curso completo. Yo quiero que vos lo veas para ver a qué vas a acceder, cómo funciona, cómo puedes interactuar, ¿ok? El proceso es muy simple, te va a llegar un mail de compra aprobada, el acceso es instantáneo, realizar la compra, ni bien que sea confirmada, ya podrás acceder al curso. Cuando llegas acá en la plataforma, te vas a encontrar con distintos módulos acá a un costado, tocas ahí, se abren las clases, ahí tocas, acá, puedes ver, te puedes manejar desde acá, abrir cerrando, o directamente desde acá puedes avanzar al siguiente, ¿viste? Y ahí vas a tener las clases, temas virales, ¿viste? Vas a tener clase de ADN ministerial, embudo de contenido, headline, el gancho, un montón de cosas, materiales de descarga, ¿viste? Venís acá y descargas, puedes marcar si concluiste la clase, avanzar, nada, tenés absolutamente de todo, audios en alta, mejores horarios para postear, cómo triplicar el alcance, ¿viste? Y todas las clases, nada, ahí están, vos podés abrir o cerrar acá los módulos, tenés acá conclusión, para aquellos que van a trabajar solo con un celular, los que ya tienen equipos profesionales, los que van solo con el celo, otros que no quieren aparecer, tres aceleradores, en fin, hay un montón de cosas, y acá incluso está el bonus, del curso de edición de video en, ¿cómo se llama? El curso de edición de video desde el celular, ¿viste? Y ahí tenés acá en el formato de celular, todo, vos podés ver pantalla completa por si querés, si no, podés volver, en fin, tenés absolutamente de todo acá, no hay excusas para no viralizar. Mira, el curso tiene básicamente poquito más de dos horas, o sea, de una podés ver, el acceso es inmediato, compras ahora, ingresás ahora, ya ves las clases, en dos horas y pico, ya terminaste todo el curso, y en el mismo día, ya podés aplicar el curso, y ver resultados en tu ministerio. Yo te voy a regalar el bonus, de un curso de edición de video por celular, de CapeCut, que es una aplicación totalmente gratuita, para Android, y para iPhone también, para editar videos, así que vos no tenés excusas, porque todo el método para viralizar está en el curso. Además de eso, yo te doy un curso de bonus, o sea, de regalo, no pagaste por eso, pero vas a ganar. Es un curso que está en la comunidad online, la iglesia relevante en las redes sociales, que es un curso de edición de video, te lo regalo, ahí, en el curso de la iglesia viral. Pero, como si no fuera poco, yo estoy tratando de ponerme mejor, para que vos no tengas excusas para no viralizar, ¿no? Yo voy a regalar un pack, yo no voy a tocar el precio, porque el precio, como yo dije, ya está regalado, ¿no? Podría tranquilamente venderlo a 200, 300 dólares este curso, pero fácil, y lo estoy vendiendo a 4 dólares mensuales, o, si vos preferís pagar al contado, un solo pago de 39 dólares anuales, ¿no? cobramos anualidad, al igual que la comunidad online, en la iglesia relevante en las redes sociales, también se renueva de forma automática, la anualidad. Pero, yo podría tranquilamente cobrar mucho más caro, por este curso, y estoy cobrando este valor, justamente para bendecir, y ayudar a tu ministerio. Pero más allá de eso, yo también estoy brindando un pack, totalmente gratuito, de imágenes, de animación, de chroma key, de, en fin, de emojis, de un montón de cosas, para que vos puedas utilizarlos, porque por ahí vos decís, ah, pero está bien, pero, sería bueno tener emojis, bueno, ahí tenés, gratuitamente te doy emojis, te doy elementos, te doy transiciones, te doy lo que se te ocurra, de utilizar de forma visual, sin tener que comprar por otro lado. Si vos, compras de hoy hasta el lunes, después, tenés solo, solo entre comillas, ¿no? El curso, la iglesia viral, y el bonus, de, la edición de video, por celular, por CapeCut. Pero, si ingresás ahora, tenés, además del bonus, de la edición de video, con CapeCut, tenés, ese pack completo, que te voy a enviar por mail, vas a tener también, si vos sos el primero a comprar, el viernes, el primer alumno, que compre ahora el viernes, va a ganar una consultoría conmigo, totalmente gratuita, de una hora, para poder hacer una devolución, de tus redes sociales, de lo que estás haciendo, de charlar un poquito, de tu ADN ministerial, y poder discutir juntos, la mejor manera, para poder aplicar, la iglesia viral, con tu ministerio. Ok, son tres bonus, vos podés comprar en cuotas, si estás, en México, Colombia, Chile, Perú, o Brasil, está bien, los demás países, no permiten, compras en cuotas, si bien que, cuotas de cuatro dólares mensuales, si pagas al contrato, son treinta y nueve dólares, o sea, un valor también, recontra accesible, ok, pero también, la única manera, de comprar en cuotas, es a través de tarjeta de crédito, está bien aclararlo, porque siempre hay, algunos que están medio perdidos, y dicen, che, estoy intentando comprar en cuotas, y no puedo, pero desde que país estás, yo estoy en Japón, no amigo, tienes que estar, o en México, o Colombia, o Chile, Perú, o Brasil, ah, pero yo estoy, no está funcionando, pero estás con tu tarjeta de débito, solo funciona comprar en cuotas, a través de tarjeta de crédito, ok, en fin, tienes una garantía, incondicional, de treinta días, por ley, yo soy obligado, a darte siete días, de garantía, y yo estoy dando, treinta días de garantía, ¿por qué? porque yo sé que el curso funciona, yo sé que te va a gustar, sé que más que te va a gustar, te va a dar resultados, a tu inglés en la web, entonces así, que yo propongo un desafío, a todos los nuevos alumnos, que entren, y hagan un desafío, de treinta días, producir un release por día, por treinta días, y publicarlo, en las tres plataformas, Shorts, en YouTube, TikTok, e Instagram, yo dudo, con todas mis fuerzas, que no viralices, que por lo menos, un miserable video, entre esta bocha de videos, que vas a producir, no viralices, es más difícil, no viralizar, que viralizar, si seguís el paso a paso, que te muestro, en el curso, y yo te doy treinta días, de garantía, justamente por eso, para que vos puedas, entrar en el curso hoy, verlo hoy, y hoy mismo, ya empezar a producir contenido, pero enfocado, con tu inglés en la web, sin dar vueltas, y sin perder, ¿no? Bueno, los bonos, van a estar, por poco tiempo, del viernes, hasta el lunes, a la semana, gratuita, se acabe el lunes, por la noche, y los bonos también, y básicamente, vos tenés, tres opciones, una es ignorar, lo que yo te estoy diciendo, y está todo bien, si es a su decisión, la otra es, intentar solo, llegar a los resultados, que yo menciono, viralizar solo, suerte con eso, y está todo bien, si es a su decisión, y la otra opción es, acceder a un paso a paso, detallado, porque, definitivamente, no tenés que equivocarte, y cometer, los mismos errores, que yo cometí, allá atrás, no hace falta, hay un paso a paso, detallado, para que puedas viralizar, con tu iglesia en la web, para viralizar, haz clic en el botón abajo, y nos vemos en el curso, bendiciones, chau chau.